Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Trauma, película del grandísimo maestro y genio absoluto del cine de terror Dario Argento. Bueno, Trauma fue su película, su debut en Hollywood. Y es algo curioso porque generalmente cuando un director tiene éxito en su país y es tan, al fin, tan conocido como Dario Argento, pues se los llevan rápidamente a Estados Unidos, se los llevan rápidamente a Hollywood para que haga sus películas allí. No se esperan tanto tiempo. Dario Argento durante los años 70, digamos, que conquistó el cine de terror italiano. Fue como el sucesor de Mario Bava. Ahí fue el que, digamos, puso de moda los yalos. Los yalos los creó Mario Bava con la película La Muchacha que Sabía Demasiado. Luego enfatizó un poco más lo que es ese sello visual con la película Seis Mujeres para un Asesino. Pero quien los puso de moda fue Dario Argento con El Pájaro de las Plumas de Cristal. Y a partir de ahí, durante los años 70, pues los yalos se pusieron de moda. Hicieron un montón, no solamente en Italia, hicieron un montón por toda Europa, en España, en Francia, incluso en Estados Unidos. Es más, los slasher estadounidenses es una variación de los yalos. Es una especie como de yalos americanos, pero con una variante. Que creó luego un subgénero, que es el subgénero slasher, pero que bebió o la raíz estaría dentro de los yalos italianos. Al igual que los yalos italianos tenían esa raíz de los crímis alemanes, ¿no? Crímis alemanes, películas de suspense con algún elemento de terror. Bueno, ese elemento de terror se enfatizó más en los yalos italianos y visualmente eran bastante más ricos. Y los slasher, bueno, pues tomaron solamente lo que es la temática de terror, dejando a un lado el suspense, enfatizando más en el asesino, en crear ese asesino sobrenatural y en crear ciertas reglas, ciertas normas y cierto moralismo dentro de lo que es esas películas. Pero bueno, sin enrollarme mucho más, Dario Argento era y es. Lo que pasa es que de unos años acá, su filmografía para mí pegó bastante bajón. Pero yo quiero seguir recordándolo como ese gran maestro del cine de terror. Entonces, Dario Argento era de sobra conocido durante los 70, como digo, pues dominó todo el cine de terror italiano durante los 80, aún seguía ahí. Mientras que ya empezaba un poco a decaer ese cine de terror italiano, pues aún Dario Argento estaba ahí. Sin embargo, hasta el año 93, hasta principios de los 90, no se llevaron a Dario Argento a Estados Unidos. Es decir, cerrar la puerta esta. Podían haberse lo llevado antes, durante los años 70, podían haber cogido y haber dicho, oye, este director que está pegando tan fuerte, que está haciendo tantas películas y que ha puesto de moda un subgénero, ¿por qué no nos los llevamos a Hollywood? ¿Por qué no hace su debut ya en Hollywood? Sin embargo, no sé por qué, igual a lo mejor puede ser, que le ofrecieran antes a hacer alguna película en Estados Unidos y por el motivo que fuera no quiso. El caso es que hasta el 93 no debutó en Hollywood. ¿Qué pasa? Que la película fue un fracaso de taquilla, entonces fue su única incursión en el cine estadounidense, exceptuando muchos años después, cuando hizo dos capítulos de la serie de Mick Garris, Master of Horror, el de Pieles y el de Jennifer, no volvió a rodar en Estados Unidos. Ya se volvió a Italia y siguió ahí en Italia. Es una lástima porque la película me parece una auténtica joya. Una película Dario Argento al 100% y simplemente llegó en una época que no era la adecuada. Por eso también es una pena porque habiendo, estando tantos años Dario Argento vigente dentro del cine de terror, podían haberle dado ese salto a Hollywood bastante antes, ¿no? Porque en el momento en el que fue, era un momento en el que ya el cine de terror italiano estaba ya de capa caída, los yalos ya estaban totalmente olvidados y los slasers también. Porque esta película Dario Argento quiso tomar los elementos del yalo, no abandonar el yalo, pero también meter elementos del slasers, no hacer una película un poco como más estadounidense. Es decir, tengo mi sello personal, pero la hago como un poco más estadounidense, metiendo los elementos del slasers que, como digo, es primo hermano de los yalos. Pero era una época en la que ni el yalo ni el slasers estaban ya quemados, estaban totalmente quemados. Entonces cogió dos subgéneros del terror, hizo una película mezclando esos dos subgéneros del terror, y con un estilo entre italiano, entre el estilo de Dario Argento y el italiano, pero haciéndolo un poco más estadounidense, que no cuajó. No cuajó porque era una época en la que no debería haberse realizado, una época en la que ya estaba bastante quemado ambos subgéneros y lo que es el cine de terror italiano en general. Esa película, diez años antes, sí que hubiera triunfado. Pero en el año 93, no. Visualmente la película es una pasada. Dario Argento era un director, y digo era porque las últimas películas demuestran una desgana visual bastante pronunciada, pero un director que le gustaba, digamos, probar elementos visuales nuevos. Un poco como visualmente hacer siempre algo totalmente diferente de una película a otra. Entonces venía de la película ópera, o terror en la ópera, que visualmente también intentó hacer ciertas virguerías visuales que no había realizado antes. Luego ya en la de Los ojos del diablo, que es la película que son como dos películas cortas, basadas en novelas de Edgar Allan Poe, que era la primera, dirigida por George Romero, que el extraño caso del señor Valdemar, y la que dirigió Argento fue la del gato negro. Ahí quizás no tanto, porque era una película con una factura un poco más reducida, entonces no se nota visualmente, se nota sí visualmente el estilo de Dario Argento, pero no se nota ese intento un poco de hacer algo diferente, ¿no? Un poco de jugar con algo diferente siempre conservando su estilo. Pero con trauma sí, entonces utilizó las cámaras que había en el último modelo, que había en aquella época, para que visualmente la película fuera una pasada. Y visualmente lo es, o sea, visualmente la película es la hostia. Dario Argento es un gran director, y se nota el sello de Dario Argento. No es una película tan colorista como otras de Dario Argento, es una película un poco más oscura. Aún así no abandona esos filtros de colores, sobre todo esos filtros de colores azules. Un poco quizás al estilo de Fenómena, pero esta película es más oscura. Pero no es tan colorista como otras películas. Pero visualmente se nota el estilo de Dario Argento, y se nota eso que quiere hacer siempre como diferente. Es decir, tengo mi estilo, pero siempre te doy un toquecillo diferente. Con estas cámaras muy digitales, se nota visualmente que tiene ciertos elementos, esos movimientos de cámara, un tanto diferentes, que se notaba que eran cámaras de alta tecnología. Cámaras que años atrás no las tenía. Es decir, la película contó con un presupuesto que estaba bastante bien. Para una película de terror contó con un presupuesto bastante elevado. Con actores del calibre de Brad Dourif, que es el Chucky, es la voz de Chucky. Es el asesino Charles Lee Ray en la película del muñeco diabólico, que manda su alma al muñeco Chucky. Luego también aparecen muchas películas de terror después, como la tercera parte del Exorcista, haciendo del asesino de Géminis. También aparece P. Pierre Lowry, la gran madre de Carrie. Entonces tiene un elenco de actores bastante bueno. Bueno, la protagonista principal está interpretada por su hija, por Asia Argento, que debutó en la segunda parte de Demons, película de Lamberto Bava, pero que produjo Dario Argento. Luego también apareció en El engendro del diablo, de Miquel Essoabi. Pero esta película ya aparece de adolescente y en un papel principal. Entonces, la película nos cuenta la historia de un chico, un joven periodista. Periodista no, en realidad es como dibujante. Hace una sección de cómics en un periódico. Y se encuentra una chica que está abandonada en la calle, está como aturdida, está como perdida. Una chica que se quiere suicidar. Entonces él la salva de que se suicide. Ella está aturdida, ella como que no quiere nada con él. Tiene problemas de bulimia. Él se siente identificado con ella y quiere ayudarla. Aparte de porque es un flechazo, es amor a primera vista. También él ha tenido problemas con la droga. Entonces siempre que una persona, ver a una persona que tiene esos problemas, que está en la calle, te sientes reflejado si has tenido esos problemas y quieres ayudar a esa persona. Aparte de que se enamora de ella a primera vista. Ella se llama Aura. Entonces un nombre precioso, Aura. Yo escribí un relato corto titulado Las lágrimas de Aura. Porque este nombre, la verdad, es que me encanta el nombre de Aura. Banda sonora brutal de Pino Donagio. Habitual de las bandas sonoras de Brian de Palma. Y bueno, pues intenta ayudarla. Descubren quiénes son sus padres. Resulta que su madre es una medium rumana que es muy famosa. La devuelven a su casa. Y entonces en una noche que hacen una sesión de espiritismo, resulta que aparece a los padres, los mata. Un asesino que les corta la cabeza. Entonces aquí hay una escena en la cual ella ve como el asesino tiene las dos cabezas. La cabeza del padre y la cabeza de la madre en la mano mostrándosela. Y es ahí el nombre de la película. Trauma. El trauma que te ha causado el impacto de ver las dos cabezas decapitadas de tus padres. Si ella en un principio se fugó de casa también es porque hay un trauma que luego se descubrirá. Un trauma del pasado de ella en su casa, con un psicólogo que también intenta pues tratarla, sobre todo tratar el problema de la bulimia. Pero ya hay un trauma de ella que se irá descubriendo. Este misterio se irá descubriendo. Pero sobre todo el trauma más impactante es ver la muerte de tus padres. Ver la cabeza. Y muerte de tus padres asesinados. Y asesinados cortándoles la cabeza. Ver la cabeza de tus padres. Y esta escena tiene algo muy típico en el cine de Dario Argento. Que ya lo vimos por ejemplo en el pájaro de las plumas de cristal o en rojo oscuro. Que es que si tú te fijas en esa escena bien descubres quién es el asesino. Si te fijas bien hay un detalle, un pequeño detalle, que ella también dice lo tengo en la cabeza. Igual que pasó en el pájaro de las plumas de cristal. O igual que pasó en rojo oscuro. Lo tengo en la cabeza. Hay algo que se me escapa que podría dar la solución al misterio. Bueno, el caso es que este chico intenta ayudarla. Como siempre la policía se encuentra más bien al margen. Y la investigación de por qué este asesino, por qué este asesino, es como que va detrás de esta chica. Y a partir de ahí empieza también a matar a una serie de personas. Una serie de personas que en realidad están como todos relacionados. Y siempre corta la cabeza. Es un asesino decapitador. Un asesino que corta cabezas. Entonces tenemos lo típico de los yalos. O sea, ese misterio. Que la policía está al margen del misterio. Y quien está involucrado en el misterio son dos personas normales y corrientes. Esta chica que ha visto cómo mataban a sus padres. Y que el asesino va a matarle a ella. Igual porque es testigo o por algo más. Y este joven que está enamorado de ella e intenta ayudarla. Tenemos ese misterio. Que están envueltos en un misterio terrorífico con este asesino. Y luego ese elemento slasher quizás es asesino decapitador. Que va matando a un grupo de personas. Que en realidad tienen que averiguar por qué las está matando. Porque en realidad están como relacionadas entre sí. Y esa relación también tiene que ver con el asesino. Y ese trauma que tiene ella del pasado también tiene que ver con el asesino. Todo eso se irá descubriendo. Todos esos son los elementos de los yalos. Y quizás los elementos del slasher pues sería ese asesino que va... No vemos en realidad elementos de slasher quizás se ven pocos. Es como un yalo un poco más americanizado. Pero es un yalo en realidad en toda regla. Porque sí, es un asesino que quizás mata más que en los yalos. Es un asesino que va matando una víctima detrás de otra. Muertes muy sangrientas. Todas en decapitaciones. Tiene como una especie de arma que parece como una pistola. Pero ya así como una cuerda de hierro. Que se la pone en el cuello a las víctimas y les corta la cabeza. Se ve como le corta la cabeza a una de las víctimas. Bueno, no voy a decir nada. Spoilers por si la queréis ver. El caso es que sí, podríamos decir esas muertes, ese body count es más típico de los slasher. Pero no llega a ser un slasher en el que haya adolescentes, en el que haya una final girl. Aunque al final hay cierta escena de tensión con la protagonista. Pero bueno, es un yalo más americanizado. Con algún elemento ciertamente de los slasher americanos. Y bueno, no voy a meter parte con spoilers. Porque es una película que merece la pena que la descubráis. Para mí es una auténtica joya. De verdad que me dio muchísima pena que no hubiera triunfado. Y que Dario Argento hubiera sentado quizás su carrera en Estados Unidos. Porque al regresar a Italia es como que hubo altibajos. Luego el síndrome de Stendhal. Es una película que está bien, pero ya iba a otro rollo. Luego hizo el fantasma de la ópera. Que fue con Julian Sands. Que eso fue un desastre. Volvió a recuperar la gloria con Insomnio. Luego el jugador ya pegó un bajón que a mí me gusta. Y luego a partir de ahí ya fue todo para abajo. Entonces quizás a lo mejor le pegó un bajón. Después de haber llegado a Estados Unidos. Del ser renombre y haber tenido un fracaso. No lo sé. No lo sé porque igual después tuvo otras oportunidades de regresar allí. Y no lo hizo. El caso es que bueno, pues tiene ese doble final. Típico de los yalos. Que parece que haya acabado. Parece que esté todo resuelto. Pero no tiene ese giro. Y bueno, una auténtico película. Visualmente es una pasada. Una auténtica pasada. Mucho misterio. Escenas de terror brutales. Es bastante sangrienta. En fin. Si os gusta Dario Argento. Ese gran genio y maestro del terror. Esta es una de sus películas también puntales. Trauma. Espero que os haya gustado el vídeo. Recomendadísima al 100%. Por supuesto. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentar una película. Otra película. Que seáis todos muy felices. Y hasta siempre.